Rápidamente nos vamos al baloncesto superior con refuerzos, donde ayer se jugó el cuarto partido de esta serie, bueno, en realidad el tercer partido de esta serie, la serie estaba empatada a una victoria por equipo y ayer pues el equipo de Santana, ahí está en sus pantallas, consiguió el segundo triunfo de este torneo de la serie final. A casa, bueno, yo diría que un 80% de la fanaticada nos acompañó, un tema con el temor de que había huelga hoy, yo creo que afectó para el otro 20%, de igual manera estamos agradecidos, muy agradecidos estamos con el fanático que nos ha estado acompañando en cada una de las oportunidades. Señores, ¿qué corazón tienes el niño? Albert Vargas, yo siempre lo he mencionado, pero es el más pequeño de todos y qué clase de canastos, los tiros libres, cómo puede hacer las cosas, ahí vino un rebote ofensivo, clave del policía y finalmente los puntos también los consiguió para darle otra vez una ligera ventaja que finalmente valió bastante para mantener la ventaja en la serie final, ahora dos victorias contra una derrota. De esa manera pues se terminó el partido con una ventaja de tres puntos nada más. Fue un juego muy complicado porque la salida del pollito Kelvin Peña que a propósito aprovecho para informar no regresa en la serie, él está con un esquince en su tobillo que definitivamente fue una situación que poco a poco se fue agravando, se recuperó durante los días de descanso que tuvimos, policía se puso la ropa grande en ese partido y creo que todos ayudaron bastante, ahí está el canasto de Vargas otra vez que a la hora buena sacaba la cara y metía a Máximo Gómez de nuevo en juego, un juegazo para este muchachito que aunque los puntos no lo dicen, hizo de todo, tuvo una gran jornada ayer, una gran vergüenza de ese niño además, la que mostró dentro y fuera de la cancha. Igual que Diblay, igual que su hermano todos los días, pero hablo de él en particular porque en esos últimos minutos, esos últimos minutos y medio, aparecía ese niño con todo. Crédito a Robert Glenn amigos, 34 puntos, además capturó cerca de 15 rebotes. Sin Kelvin fue difícil esa victoria, pero mostró que en el grupo, jugadores como Manny, Manon Morel, jugadores, los minutos de calidad que pudo dar Simpson también, Billy Olivares, 8 puntos, 2 tiros de 3, como pudo ayudar en ese aspecto. La rabia no ha estado al nivel, pero la rabia es un jugador que va a aparecer, le quedan dos días a él para que aparezca de manera grande, yo confío mucho en eso. Juan Luis Betances, un tapeo en el cielo, la defensa que mucha gente no mira. Los jóvenes de este torneo están haciendo de todo porque miren la calidad de minutos que le dio Rainer Gutiérrez a Memin Paulino. Le dio unos minutos de calidad como se lo da a un grande. Y eso es parte de mover esa banca. Nelfi defensivamente sigue siendo un jugador premium de la liga. Y ya usted conoce lo de Robert Glenn, es una cosa impresionante. Me alegra muchísimo ver que el público disfruta de este espectáculo que se está ofreciendo en el pabellón. Tenemos una llamada y por favor, hay una imagen que yo quiero presentar, que fue el saque de honor ayer, Doña Eva Antonio, Doña Eva Antonia, que nos acompañó en el centro de la cancha. Yo creo que fue el momento más emotivo del partido completo. Buenas tardes. Buenas. A su orden, buenas tardes. Junior, yo he estado siguiendo los juegos, realmente ha sido un éxito el baloncesto, pero anoche no había, no vi... Te escucho, te escucho, ¿qué no viste anoche? Ok, anoche no vi que pusieron los... O sea, el tiempo nunca lo han puesto, pero tampoco estaban poniendo lo que anotaron el equipo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué no estás...? Escúchame. ¿Qué es lo que nos están poniendo, que no te estoy entendiendo? ¿Qué es lo que tú quieres...? ¿Qué es lo que nos ponen? Lo que no ponen es la puntuación, ni el tiempo. El tiempo no lo han puesto nunca. Usted sabe que esta vez es importantísimo. El tiempo no lo ponen, pero lo otro que yo no estoy entendiendo, ¿qué tú estás entendiendo? La puntuación es de cada juego. Ah, la puntuación, qué raro, la pizarra se pone cada juego, no sé anoche qué pasaría entonces. Ah, pues anoche no sé. No sé, vamos a... Lo felicito a todos, muy bueno. Vamos a hablar con Nano. Prefiero que gane esta tarde. Gracias, mi hermano. Vamos a hablar con Nano porque es extraño, en los partidos se está poniendo la puntuación, casi en todos, yo diría, el de anoche podría ser el primero que no, algún problema. Para el tema del tiempo, se ha puesto en algunos juegos, se necesita una cuarta cámara que está enfocando a la pizarra completamente y parece que también ahí hemos tenido alguna situación. Para mañana, mañana a las 8 de la noche, que está proyectado el cuarto juego de la serie, era hoy, pero la huelga nos ha obligado a moverlo para mañana. Entonces, Nano que lleve su cuarta cámara y todo, porque es importantísimo el tema de la pizarra, cómo está el juego y todo eso. Muchas gracias por la observación, de verdad que sí. Y bueno, pues además de Robert Glenn, dije que capturó 14 rebotes. Brailin, el antiguo, el policía, en sexto 22. Pero fue uno de esos juegos donde sacó la cara. Y Manuel Morel, en sexto 8, dos tiros de 3, pero fueron grandes esos dos tiros. Qué clase de defensa este muchachito, que es nativo de Villa Arriba. Billy Olivares también ligó 8 puntos, también un par de triples, fueron los que mejor lucieron en ese aspecto. Imos manejando la pelota, el tema de Simpson, de Claudio Ortega. Claudio Ortega, así se llama Simpson. También le brindó a Danilo Jerez y a su cuerpo técnico unos minutos importantes. Bueno, por los azules del Máximo Gómez, Jamal Samuels, encestó 38 rebotes, 30 puntos. Rudy Pierce, 18 puntos, 12 rebotes, y además agregó 7 asistencias. Una muy buena actuación de este jugador, que está desenvolviéndose en la posición 1 y en la posición 2. Luis Mal Ferreira, que siempre aparece, ahí está, 16 puntos, 10 rebotes, otro doble, doble. Su hermano Debley, 12 puntos y 8 rebotes. Albert Vargas, fueron 8 puntos, pero esos son 8 puntos que valen por 20. A la hora de la verdad, apareció este muchacho. 6 asistencias también para... Y se robó unas 4 o 5 pelotas, porque eso no sale aquí. Pero esa defensa de Albert también, cuánto me agrada ver a este jugador. Bueno, y ahí, el tema del pollito, reiterar, repetir, que salió, fue llevado a un centro de salud, de un centro de salud llevado a otro, para someterlo a una resonancia magnética y posteriormente, pues decir, que él se encuentra dentro de su condición, se encuentra mejor. Pero ustedes conocen, amigos, que eso es una lesión que solamente se recupera dándole tiempo. Tiempo, tiempo para eso, tiempo, tiempo para que él sane de una manera importante esa lesión. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, por lo tanto, esperamos en el Todopoderoso que él siga recuperándose. Hoy hablamos un poquito y se siente un poco mejor. De todas formas, estaremos atentos a eso. Juan Luis Betánce, atención a los rieles, estamos delante de una generación que seguramente nos va a dar muy buenos beneficios, muy buenas cosas. Y ese es un joven que tiene el carril de adentro también, en ese paquete, que va a cosechar muchos éxitos en el baloncesto. Gracias. 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 Gracias.